¡Felicidades! 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 Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para entregarte el corazón y abrazarte con valor. Recibe felicitación en un regalo musical que lleva a todo el brazo en un cantor. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en ese día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas hecha toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas hecha toda la vida!